Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero que estén bien todos. Y bueno, discúlpeme si estoy grabando hasta ahora, pero si es que la verdad no he tenido tiempo. La verdad, soy sincero. Pero bueno, al día de hoy les traigo un nuevo Mugen de Miku que encontré por ahí. Por ahí lo encontré. Me ven que ando de vicioso por ahí, buscando juegos. Y aquí, bueno, por ahí en una página de Krypton, si no estoy mal, lo encontré. Y pues bueno, es este que ven aquí. Y pues bueno, vamos a ver cómo funciona, sale. Como pueden ver es este. Muy buen, muy buen, por cierto. Pues bueno, vamos a echar un juego para que vean. Pues bueno, es este. Apenas estoy empezando a ponerle chars, como pueden ver. Pues bueno, señor Kaito, si está viendo este video, y aquí está su chars listo. Si lo, si lo, si gusta, me puede decir que ya lo quiere y con gusto se lo agrega y sale. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a echar un juego para que vean cómo es. Bueno, pues sale la música para que vean el final sale. Vamos a echar un juego para que vean el final sale. Espero les guste. Bueno, pues sale la música para que vean el final sale. Bueno, pues sale la música para que vean el final sale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!